Agradezco a los invitados, aquí me tienen presente, brindarles que era una copla a toda esta buena gente. Hoy todo será alegría, en esta noche serena, bailaremos hasta el día diciendo adiós a las penas. Hoy sentirme santiagueño, orgulloso de mi tierra, además soy guerrera de haber nacido en tres puertas. Cuando en lo baile me dicen, toca un rato la guitarra, yo no me hablo de rogar, porque me gusta la pana. Cuando llego a mi pueblo, allí se acaban las penas, porque pasamos la tarde cantando la chacarera. Sencilla mi chacarera, así nomás cantadita, pero la llevo en el alma y aquí en mi pecho palpita. Hoy sentirme santiagueño, orgulloso de mi tierra, además soy guerrera de haber nacido en tres puertas.